4 años, se han logrado muchos objetivos, pero faltan más. ¿Cuál es el siguiente objetivo, Carlos? Así es, y realmente son tres, porque nos constituimos legalmente a partir del 24 de mayo de 2018, entonces acabamos de cumplir tres años, primer año una diputación, en este tercer año ya tenemos 10 posiciones políticas, junto con la diputación, la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas con Emir Bellos, la sindicatura también de ese mismo municipio, tres regidurías ahí y cuatro regidurías en los diferentes municipios del estado de Quintana Roo. El objetivo que viene para el 2022, ya sea que vayamos de manera en alianza, en una coalición nuevamente, o que vayamos por nuestra cuenta, el objetivo prioritario es tener una bancada. Para tener una bancada dentro del Congreso del estado de Quintana Roo necesitamos cuatro diputados, entonces vamos sobre eso, el objetivo principal es ir por una bancada y también posiciones dentro del gobierno, si en el caso que estemos trabajando como coalición o si vamos solo, pues también buscar una figura representativa que nos pueda dar el paso a la gobernatura. ¿Con cuántos militares cuenta actualmente más? Más cuenta actualmente con 15 mil afiliados militantes, estamos trabajando en este nuevo proceso de afiliación para llegar a 40 mil afiliados militantes, esos 15 mil que tenemos nos da actualmente la posibilidad de refrendar nuestro 3% que necesitamos para el 2022, pero no estamos buscando un 3%, estamos buscando objetivamente tener mínimo un 10% que vendrían siendo aproximadamente esos 40 mil votos. En la pasada elección fue de 562 mil votantes, necesitaríamos 52 mil, pero estamos buscando entre un 8 y 10% para seguir posicionándonos. ¿Alianzas en el futuro? Sí, estamos trabajando, como lo comentó la maestra Isabel Aloría, eso le corresponde directamente a ella, el tema de decidir si vamos en coalición, que principalmente ella lo externo sería lo más probable, lo más seguro porque eso nos da más posicionamiento político también. Es muy prematura para ir solos, todavía están empezando a gatear. Así es, y fíjate que esa es siempre una pregunta que nos hacen los diferentes medios, nos dicen, oye, ustedes han logrado mucho como partido, pero ¿creen que ya pueden ir solos para brincar directamente a un tema como es una gobernatura? La respuesta, lógicamente, como lo comentó la maestra, es no, o sea, no tenemos todavía el tiempo, aunque tenemos las posiciones que no tienen muchos partidos nacionales, hay muchos ejemplos, y tres de ellos perdieron su registro, y otros partidos nacionales que tienen 20, 30 y hasta 70 años que no tienen lo que nosotros tenemos, porque tener una presidencia municipal dentro de un estado complejo como Quintana Roo, no es cualquier cosa, somos solamente uno de los cuatro partidos que lo tienen, lo tiene Morena, se lo tiene El Verde en Puerto Morelos, lo tiene, lógicamente, El Pan, que ganó en Isla Mujer y Solidaridad, y lo tenemos nosotros en Lázaro Cárdeno. Los demás partidos, tanto locales como nacionales, no lo tienen. ¿Algo más que nos quieras agregar? No, les agradezco mucho, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado, las benditas redes sociales son un escaparate que nos están ayudando mucho a seguir posicionándonos, hicieron una pregunta directa en el tema de las consultas populares consagradas en la Constitución, en el artículo 35, que nos dan la posibilidad de que haya más participación ciudadana, y es lo que vamos a promover nosotros. Invitarles a que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que participen tanto en esta consulta como en las siguientes elecciones, porque siempre nos damos cuenta que la participación ciudadana es mínima, en el 2019 fue un 22%, en este 2021 fue aproximadamente un 42, 44%, pero debemos hacer que la participación ciudadana sea arriba de un 50% para que haya una verdadera representación. En la democracia, pues sabemos que gana el que tenga más votos, pero ¿de qué nos sirve que solo voten dos de cada diez personas o cuatro de cada diez personas? Eso no representa la ciudadanía. Mínimo si votaran seis de cada diez personas, que tuviéramos realmente una democracia donde la persona que gane sea el que tiene más votos, pero del total de la población. Eso sería genial. Eso sería genial. Amigos de Cancún, Chani, Contrapuntos 10, Carlos Conde, dirigente municipal del partido Movimiento Auténtico Social. Soy Sergio Masté y hasta la próxima.